Aquí la Chef Lily. Es hora de un bocadillo. Hoy vamos a comer unas ricas verduras crudas. Bien, ¿sabían que al ponerle un chorrito de limón a las verduras, las hace más deliciosas? Es cierto. Ya sean pepinos, tomates o lechuga, un poco de limón les da un toque de acidez. Es muy rico. Deben probarlo. Que lo disfruten. Gracias por ver el video.